Primero fue USC, ahora es UCLA, la universidad que está advirtiendo a sus alumnos por la seguridad. En horas recientes se registraron en el campus de UCLA un par de ataques a estudiantes universitarios. Un joven fue asaltado a punto de pistola para robarle sus pertenencias. En un segundo incidente, un estudiante fue víctima de un frustrado ataque sexual.